La igualdad de la política es concederles la oportunidad a dar su voz, su voto, su opinión. Que tenemos tanto derechos la mujer como el hombre. Pues que sea uno... parejo. Yo creo, yo creo en la igualdad. Igualdad, valor de la democracia. Que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos y obligaciones. México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. ¡Ee ee ee!